¡Hola! Soy LuceoLibera2 y acá estamos en un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hacer algo que nunca hice en el canal y es... ¡Dobleta molestaaan! ¡Remakear un viejo dibujo! Ok, gente. Acá es un viejo dibujo. Es de un vídeo de LuceoLibera1. Les dejo el link en la descripción. Y en el principio pensaba que esto era anime, pero al final dije... ¡Oh! ¡Qué feo! Ya tenía años de existencia, por lo cual me dan ganas de remakearlo. Y bueno, sí quise hacerla casi igual al dibujo original que era de 65 dibujos. No me acuerdo el nombre del canal, creo que era ese. ¡Ah! 365 dibujos. Ya me corté. Y sí, me salió demasiado bonito el remake. Fue bastante placentero. Este fue el resultado final. Y como les decía en el especial de fin de año, fue buena idea cambiar el programa de dibujo de bocetos a IbisPaintX. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, denle like, suscríbanse y todo. ¡Que vos la paséis bien! ¡Chao! ¡Gracias por los 25 suscriptores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!